Sin embargo, tengo aquí otra lámpara. La diferencia es el tipo de dispositivo con el cual se hace emitir la luz. ¿Emite luz? Esa lámpara, la acerco y no. Lo que se ve ahí es cómo interactúa el cátodo, el ánodo de vidrio de esta lámpara con el material plástico de esta lamparita. Pero la lámpara que está allá adentro no está emitiendo luz. Son lámparas distintas. Ya habíamos, ustedes conocen las antiguas lámparas inventadas por mi tío, los bombillos eléctricos. O lámparas de Edison. Tengo aquí una que no puedo sacar. Bueno, ya las conocen. Es el de filamentito que, por cierto, uno de... Aquí está. Ya salió. Este. Chiquito. Este que parece como de árbol de Navidad. Bien. Es un bombillo que tiene adentro un filamento, un alambrito, que suele ser de un metal llamado tungsten. Bien. ¿Está bien? Que fue el que encontró Edison, revisando toda la tabla periódica, que podría ser un no muy buen conductor eléctrico, o sea, más bien un mal conductor eléctrico, más un dieléctrico que un conductor, a través del cual la corriente eléctrica, la fuerza eléctrica, tuviera que realizar mucho trabajo, el cual produciera mucho calor, suficiente para que se quemara, digamos, para que emitiera luz. Pero que se quemara sin consumirse. Al menos no rápidamente. Porque aún una vela la empiezo a quemar, evite luz, pero se empieza a consumir. Va a terminar finalmente consumida la cera y el pavilo de la vela. Incluso lo mismo sucede con una lámpara de Edison. Bueno, de Alva Edison, me gusta decirle a mí. Tomás Alva Edison. También está, con el tiempo se consume, no son eternas. Pasan algunas, muchas horas, para que el filamento de tungsten no termine quemándose. Totalmente. Decimos fundiéndose, ¿no? Vimos también, ya previamente, a lo largo del curso, en las últimas sesiones, cómo el grafito, como el de la mina de carbón, también, si es suficiente la fuerza eléctrica, se calienta al grado tal que empieza a quemarse y emitir luz. De hecho, mi tío también probó el grafito como posible medio para hacer una lámpara eléctrica, una fuente de luz que funcionaba con electricidad, pero se dio cuenta que se quemaba muy rápido. Probó muchos de los elementos de la tabla periódica, por eso dicen que, suelen decir que, cuando le preguntaron a Edison, ¿por qué tardó tanto en inventar? Ya cuando hizo el bombillo eléctrico, así se le llamaban entonces, el bombillo eléctrico, la lámpara eléctrica, ¿por qué tardó tanto tiempo en inventar? Porque además anunció, voy a inventar una lámpara que funcione con electricidad. La electricidad ya se conocía, pero no tenía un uso realmente muy práctico, todavía en esta época. Todavía la industria, la gran industria mundial era impulsada por vapor, no por electricidad. No se le encontraba mucho uso a la electricidad. Entonces dijo, yo lo voy a lograr, y tardó mucho tiempo. De hecho, casi cancela el proyecto, porque pensó que era imposible. Finalmente lo logró. Y le preguntaron, ¿por qué tardó tanto? No quedarse tan bueno. No, lo que pasa es que antes de encontrar la lámpara, encontré otras 99 formas con las cuales no se puede hacer la lámpara. ¿Sabes? Verle lo positivo a lo negativo. Como pensamiento, ¿no? Digo, porque si queremos ver positivo, tendríamos que ver hacia el ánodo, y si queríamos ver cosas negativas, deberíamos ver hacia el cátodo. Así es que piensen positivo. Piensen en el ánodo. ¿Bien? Ya saben si tienen ideas positivas, o si tienen ideas anóticas. Bueno. Ya me perdí. Está llegando el ánodo. Ah, esto, esta lámpara que tiene esta, que además es multifuncional, sigue para escribir, sigue para iluminar. Cuando se va la luz, puedo seguir escribiendo. ¿Bien? Las veo en el metro también. Igual que las lamparitas estas. Ah, por cierto, la fuente de luz aquí es del mismo tipo que acá. ¿Saben cómo se llama? ¿Bien? ¿Te llamas bien? Pregunté si sabían cómo se llaman. Sí, sí, desde chiquito, desde el instituto te llamas. ¿Cuánto nombre? ¿Saben cómo se llaman estos dispositivos que eviten luz? ¿Cómo dicen? Bueno, en general son lámparas. Cualquier dispositivo que evita luz es una lámpara. Una vela es una lámpara. ¿Bien? Hay lámparas de petróleo, de aceite, etc. ¿Cómo se llaman estas? Bueno, les tengo. Lé. ¿Lé? ¿Lé? ¿Por qué Lé? Son, porque el nombre de Lé viene de arte ya más moderno. Lé es un diodo emisor de luz. ¿Por qué el diodo emisor de luz se llama Lé? Cuidado que llamase Dél. Es que vivimos en una sociedad tecnológica y económicamente dependiente de otras sociedades que son de lengua inglesa que son de lengua inglesa, lengua de res, este nombre de Lé. Y el nombre, entonces, en inglés es Light Emission Diodo emisor de luz. Diodo emisor de luz, que es un diodo, un diodo en general, en términos llanos, es uno de estos dos. Es un diodo, es un diodo que tiene un cátodo y un ánodo, un cátodo y un ánodo, o que tiene, a los cuales también se le llaman E. Es un diodo, entonces, un diodo es un dispositivo que tiene dos electrónicos. Dicodo, dos electrónicos. También hay combinaciones diversas. Es una más común, de medio cultural. No tienen mayor importancia biológica, salvo que los pueden usar los geólogos. Como fuentes de luz. No, y también, son dispositivos electrónicos que sí tienen un montón de usos, muchos usos. Por ejemplo, para la instrumentación, que usamos para medir cosas en medio cultural. Aquí continuamos con la parte de la luz, la electricidad y el magnetismo. Entonces, la electricidad y el magnetismo están relacionadas. Podemos comenzar en el magnetismo. ¿Y la luz qué? La luz se produce cuando la corriente eléctrica pasa a través de un conductor, el cual no es un buen conductor. Lo que estoy viendo, entonces, es que cuando esta lámpara, que tiene un tubo, parece que el pintado de lámpara es un igual, está acá arriba en el techo. Y de alguna manera le hago llegar, a través de una fuente de potencia eléctrica, una corriente eléctrica también emite luz. Entonces, esta es una lámpara, que ya es un tubo que está lleno con un gas. Y ese gas también conduce la electricidad. Y al conducir la electricidad, emite luz. En este caso, una luz muy blanca. Más blanca que la luz del diodo. Esta luz la ven más bien azulosa. Mientras que esta luz que emite, obviamente, la fuente, aquí está, es una luz de un color más bien blanco. Ahí está. Apagado. Prendido, apagado. Prendido, apagado. Y de hecho, no necesito que lo toques. Si lo tocos, pasa más fácilmente. Dice que lo que sea, está pasando a través del aire. Y además depende de la distancia. Y depende, parecería que, como ya lo vimos, de manera inversa al cuadrado de la distancia. Mientras más cerca está, mayor es la intensidad de la luz. Lo alejo y disminuye. Si lo midiéramos, si lo cuantificáramos, podríamos encontrar que efectivamente es cuadrático inverso. Bien. Electricidad, magnetismo, luz. Y lo que estoy viendo que pasa entre esta lámpara, que este diseño de lámpara la hizo Nikola Tesla, ¿cómo se llama lámpara de Tesla? ¿Puedo conducir la electricidad para que pase a través de esta lámpara? ¿Cómo le llaman estas? Ya sé que ahorraduras, pero ¿qué nombre tienen? Fluorescente. Una lámpara fluorescente. Igual esta está acá arriba. ¿Por qué fluorescente? ¿Por qué? ¿Tendrá? No, tienen diferentes gases. Por cierto, también me pregunto, ¿por qué unas luces se ven azules, producidas por diferentes fuentes? Otras se ven rojas, otras se ven blancas. Tengo aquí un láser, que también emite luz roja. Ahí está, rojo. La idea, bueno, es que se están produciendo por la luz blanca y a través de la reacción. No, esto me dice que estos colores de luz, al combinarse con la luz blanca, es decir, realmente esta lámpara fluorescente, lo que está emitiendo son todos esos colores, los seis. Este LED, o esta lámpara con LED, en realidad no está emitiendo todos, está emitiendo principalmente estos de acá arriba. Y este láser está emitiendo luz roja. Así como cuando, 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 cuando prendí el, cuando conecté la mina de grafito y había suficiente fuerza eléptica y emitió luz, ¿recuerdan que el color que se veía? Se veía entre amarillo y anaranjado, se veía por aquí. Los extremos se veían rojos. Y vimos que, vimos que, vimos que, cuando se refractan, unas se desvían más que otras. Y vimos que también, no es solamente la luz el único fenómeno natural que al pasar de un medio a otro se desvía, es decir, se refractan. También las ondas, también las ondas, las ondas, como las ondas acústicas, las ondas, las olas del agua, las ondas materiales de agua, vamos a decir, también se desvían, y se desvían dependiendo de la fuerza que tienen, de la energía. Mientras más grande es la energía, menos se desvía. Mientras menos es la energía de la onda, más se desvía. Debemos entonces suponer que la diferencia entre la luz violeta y la luz roja, y las intermedias, sería la cantidad de energía. La energía sería mayor acá, la roqueta que se desvía menos, y sería menor aquí, la doqueta que se desvía más, la roja. Eso me hace suponer entonces que la luz que emiten estos dos lámparas, una lámpara que emite luz roja, y una lámpara que emite luz azul, sigamos así la diferencia en la pared, una más azul, una roja, una azul rosa, una roja, yo debería suponer que la luz azul tiene más energía que la luz roja. Entonces, una diferencia entre estas dos, es la energía de la luz. La luz entonces es, habíamos dicho, se comporta como una onda, se refracta. La luz entonces se comporta como onda. Es una onda, no lo sé, hace lo que hacen las ondas. Si hace lo que hacen las ondas, probablemente sea una onda. Pero la electricidad produce luz, la electricidad será una onda. La electricidad se relaciona con el magnetismo, el magnetismo será una onda. La pregunta que hemos planteado es, si la electricidad y el magnetismo, dado que producen luz, serán ondas. ¿O por qué no pregunto al revés? Si estas ondas, solo esto que parece onda, tiene la luz, será electricidad y el magnetismo. Hay otro fenómeno que también ya podemos traer a colación. Vimos que entonces, que la luz blanca cuando pasa por un prisma, produce estos colores. Realmente, en vez que los produzca es que estos están ya adentro de luz blanca. Simplemente los desnudamos, los ponemos en evidencia una vez, que pasan a través del prisma. Son seis colores de luz distintos, y además sabemos que así son, porque cuando pasamos la luz roja a través del mismo prisma, o de otro prisma, la luz roja ya no se descompone más. La luz roja está formada por luz roja, mientras que la luz blanca está formada por todos estos. La luz verde está formada por luz verde. La luz azul está formada por luz azul. Sin embargo, ese, a veces no fabuloso, por algunos aspectos, vivir en el siglo XIX. Por otros no, porque en la televisión también tiene que aburrir. ¿Pero por qué no digo? En el siglo XIX se descubrió esta relación, en el siglo XIX también se hubo un par de químicos ingleses, Gustav Kirchhoff y Robert Gunzen, trabajando en la industria minera de carbón británica, buscaron, entre otras cosas, estaban buscando una manera de mejorar la verificación de la calidad del carbón en las minas. porque se habían dado cuenta que dependiendo de la limpieza del carbón, la pureza del carbón, la pureza química del carbón, mientras más carbón y menos otros elementos químicos, la calidad del carbón mejor funcionaba para lo que usaban, que ya hemos mencionado, que en el siglo XIX la industria era impulsada por las máquinas de vapor. Y las máquinas de vapor usaban el calor producido por la combustión del carbón para mover las máquinas. A través de calentar agua, producir vapor, el vapor se expande, y si lo ponemos adentro de un cilindro con un pistón, podemos provocar el movimiento de una máquina mecánica. Es decir, estaríamos en la industria basada en la termodinámica, la termodinámica y la combustión del carbón. Entonces, buscando identificar o verificar la pureza del carbón, el contenido de otros elementos químicos del carbón, diseñaron lo que ahora conocemos como el mechero de Bunsen, ¿por qué se llama así? Porque fue un mechero de Bunsen. Bueno, ¿en Tilkoff qué? Tilkoff lo que hizo fue utilizar el mechero que hizo, como decir, para verificar, colocando muestras del carbón que llegaba de las minas, en ese mechero, y compararon el color de la luz que emitía cuando se quemaba. Lo que notaron no fue solamente que mientras más vino el carbón, ya amasaría la trama, sino que a veces al poner el carbón en la flama del mechero de Bunsen se emitían otros colores de luz, no solamente amarillo, y al naranjado rojo que eran los que vimos cuando se calentó la mina del carbón, de grafito, por el carbón eléctrico. Pueden haberlo también hecho por electricidad, pero ahora más fácil usar el mismo fuego producido por el gas natural que se obtenía también en la exportación, en la extracción del carbón, para producir fuego que ponerse a usar pilas que eran caras, además, más caras que ahora, imagínense. Fue por eso que usaban el gas natural para el mechero, para quemar el carbón y verificar los colores. Observaban colores no solamente de anaranjado, amarillo y rojo, sino observaban de repente colores verdes, colores azules, colores violetas, y otros colores que serían combinaciones de estos minutos. Por ahí quizá, bueno, quizá encontraron de repente un color a que llamarían a algunos Fusion. ¿Y eso por qué? Ya sabíamos de los trabajos del niño, ya sabían de los trabajos del niño, que no hay más que estos colores que son los grandes blancos. Y lo que estaban viendo, estaban viendo Tirkof y Munchen es que al introducir, abandonarlos, al colocarlos y quemarlos, producían uso de diferentes colores, diferentes materiales. Ya había diferentes elementos químicos aislados. Y lo que hicieron fue empezar a comparar. Y encontraron una relación entre el elemento químico y el color de luz emitida. si había una relación o hay una relación entre el color de luz que emite una fuente de luz, una lámpara, y el material que está hecho. y el el tema de luz que está en la luz y el agua que está en la luz y el tema de las escuelas. Gracias.